Hola, hola, ¿cómo están? Gustavo Salval es usted colega y quiero invitarle claramente a que realicemos los grandes éxitos de todos los tiempos. Claro, porque aquí comienza Clásicos Recuerdos, otro especial junto a ustedes en Canal 29, el canal de la gente. Revisaremos la música de los años 60, 70, 90, música actual, grandes conciertos, grandes eventos y todos ellos para ustedes en Clásicos Recuerdos, aquí en Canal 29, el canal de la gente. Pronto en el aire, no se olviden, Clásicos Recuerdos, lo mejor de la música de todos los tiempos. Nos esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!